La última putada, siempre La última vez que grabo No festejo el día de ilusión No me voy a dar la cor Como que olvidaste su terreno Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que pasó el cuero y su peso Ya no sé cómo olvidarte Tomar la tarde de mi adentro Deje de marcharte Mi vida es un tormento Yo espero que recordarte Y era ni un momento Pero llegó tu imagen Grava en mi pensamiento Noches de joven, el día de ilusión No me voy a dar la cor Como que olvidaste su terreno Yo quiero vivir mi cante No vayé yo que ya lo he hecho No me voy a dar la cor Pero al caeré me traeré A lo más de mi dueño No me pidas que me cante Que tú no sabes lo que siento Tu madre es una herida Y en mis sentimientos Noches de joven, el día de la cor Noche de joven, el día de ilusión No me voy a dar la cor Como que olvidaste su terreno Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión Deje de llenar Deje de llenar Deje de llenar Deje de llenar Noche de joven, el día de ilusión No me voy a dar la cor Como que olvidaste su terreno No me voy a dar la cor Como que olvidaste su terreno No te voy a dar la cor Noches de novena y de ilusión, yo no me voy a dar a todo, como te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión, de que paso y vuelo a tu beso. Te debo en ella ilusión, solo me voy a dar a todo, como te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión, de que paso y vuelo a tu beso.